hola qué tal amigos bienvenidos a este segunda parte de nuestro vídeo en el cual estamos hablando de cómo evitar el recalentamiento en nuestras portátiles ya habíamos hablado del procesador y el chip de vídeo como con una crema podemos crema disipadora podemos evitar que se recalienten y también voy a enseñarles otros dos trucos que podemos usar en el sistema de enfriamiento especialmente aquí se acumula bastante mugre el cual también debemos limpiarlo entonces para eso si tenemos algún tipo de soplete pues lo podemos usar y va a ser mucho más fácil pero si no lo tenemos pues simplemente yo utilizo un cepillo de dientes y lo vamos limpiando tratando de que salga la mayor cantidad de mugre igual por los dos lados y también lo podemos soplar un poco y ahí ya podemos ver que se ve un poco más limpio dependiendo la cantidad de mugre que tengamos pues así mismo lo vamos a limpiar con el cepillo o lo vamos a soplar también el otro truco es el ventilador lo vamos a desarmar lo vamos a desarmar he quitado aquí cuatro tornillos quitamos esta primera cubierta y luego igualmente con un cepillo podemos limpiar un poco las aspas y con un trapo también podemos limpiar el polvo que tenga acumulado por los lados para que trabaje de una forma como vemos listo ya luego lo ensamblamos y lo instalamos nuevamente bueno amigos este ha sido otro vídeo más de cómo solucionar el recalentamiento en nuestro pc espero les sirva se suscriban y comenten el vídeo si tienen alguna pregunta lo pueden dejar y nos vemos en el próximo